Con él lo tenías todo A ti nada te faltaba Sentía su presencia Y tu alma se quebrantaba Pero eso pasa al recuerdo Ahora que mal me encuentro Por vender la verdad Poco a poco estoy muriendo Fue dulce el paladar Y ahora me amarga por dentro Es como la carcoma Poco a poco va comiendo Vaya cambio que he hecho De príncipe a mendigo De palacio a desierto Vaya cambio que he hecho De príncipe a mendigo De palacio a desierto No vivas el recuerdo Vuelve a casa de nuevo No le hagas de llorar Tenemos un padre bueno Y él me salió al encuentro Y se abraza mi cuello Yo pidiéndole perdón Y comiéndome a besos Me puso cartado nuevo Me puso vestido nuevo Me hizo una gran fiesta Me puso anillo en el dedo Ahora sí que estoy contento He vuelto a casa de nuevo Ahora soy un heredero Y ahora sí que estoy contento He vuelto a casa de nuevo Ahora soy un heredero Tantos años te sirvo Sin haberte desobedecido jamás Mas viene tu hijo Que ha desperdiciado tus bienes Viviendo perdidamente Y le haces una fiesta Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario Regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Hermano Hermano No te enfades Si padre me ha recibido Ven y entra a la fiesta Y regocijate conmigo